Rojas 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 No sé que no hay otro igual, como es en mi tierra, en el amor de Dios. Y todo lo que viví, a orillas del pico mayor, en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi tierra, en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi tierra, en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi tierra, en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi tierra, en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi fecha está lavado. No sé que no hay otro igual, como es en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. No sé que no hay otro igual, como es en mi fecha está lavado, un tiempo que fui feliz. Hay canciones que hay que cantarlas porque hablan de la fe, de la esperanza, del amor. Que no hay que bajar los brazos y seguir siempre adelante. Cuando esas cosas pasan, uno no se debe olvidar del pueblo donde nació, de ese lugar maravilloso que da la identidad. Y cuando todo eso pasa, las canciones esta tarde se hacen una sola voz. ¡Vámonos! Cuando sientas que la vida te golpea muy seguido, y que tantas son las piedras que te alejan del camino. Cuando creas que el destino pone en contra la balanza, cuando allá no hay más salidas, se apaga la esperanza. Cuando olvides que los sueños siempre están, solo veo, nunca vives hacia atrás. ¡Vamos! 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 Cuando apenas te levantes y de nuevo estés caído Cuando sientas que tus brazos ya se han dado por vencido Te digo que los sueños siempre están Solo tengo una vida sanciana Vamos, hay que seguir adelante La vida vale la pena, vale la pena luchar Vamos, hay que seguir adelante La vida vale la pena, vale la pena intentar Porque el mundo no sale para poder empezar Y seguimos, vamos allá Y seguimos, vamos allá Y seguimos, vamos allá La palabra de mis padres El lugar, aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción El camino se hace lindo Cada río es sueño, le hago la voz de ver A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo Y se unir la melodía de su vez Voy a amar a mi voz bella Solo es su cañal de la tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo Y se unir la melodía de su vez Voy a amar a mi voz bella Solo es su cañal de la tierra Y en la noche sanaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo Volveré Todas las manos Todas las manos ¡Arriba! ¡Sube! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!